Bueno, aquí estamos, un nuevo vídeo por canal. Como veis, este vídeo es un poco diferente. Que siempre he querido hacer este vídeo. Como veis, estamos aquí en mi canal de YouTube. Ahí, por si no lo sabéis, es este. El sitio 24. Y lo del título del vídeo es eso. No escribí ni nada. Es que lo quería poner así. Porque mirad los vídeos que tengo. Este vídeo, por ejemplo. No sé si habéis visto este vídeo de una tarta que hice. Bueno, que hizo mi madre en una tarta y yo lo grabé. Por grabar. Y mirad cuántas vistas tiene. Casi 200.000 visitas tiene. La música, por si acaso, veis. Aunque es música de YouTube. Aquí está. Casi 200.000 visitas. Y no tengo casi suscriptores. Bueno, bueno. Y eso es que este vídeo lo hice por hacer un día ahí. O está aburrido, no sé qué me haría que subir. Pues hice esto. Y lo he dicho eso. También tengo este. Cuando grababa con una cámara. De playtest. Ahora voy a crear mil personas. Es que ponía ahí una cámara de vídeo y grababa esto. Y este tiene ya 6.000 visitas. No lo entiendo. No lo entiendo porque nadie se suscribe. La verdad. Y yo puedo seguir la serie. Yo puedo seguir el de este año. Entonces casi 19. También. Seis mil visitas casi. Y nadie se ha suscrito al canal. No lo entiendo. Bueno, a ver. Como veis hay comentarios y todo. ¿Qué es eso? O este vídeo. O quería decir eso. Que por qué no se suscribe la gente a mi canal. Y eso que he hecho todo el modo de carrera y todo. Pero bueno. También más vídeos así con visitas y no se suscriben. Este. De 2K17. También creando el personaje. No sé por qué. Pero estos vídeos tienen visitas. Entonces creando el personaje. Tienen visitas pero después nadie se suscribe. Como habéis visto. Somos 688 horas. Y de ahí tener. Por lo menos. Mil suscriptores mínimo. Tenía que tener. Bueno. Comprano con este vídeo. Pero bueno. Aquí está el blog de la forma 1. Este sí. Este vídeo sí me gustó. ¡Pero, pero! Oye. Este es cuando fui a ver a F1 con Flow y todo eso. Que también tuvo visitas. Pero bueno. Aquí la gente se suscribió. Pero no tanta. Como yo esperaba. Bueno. O suscribisteis algunos. Eso sí me alegró. Y bueno. Eso es lo que voy a decir con este vídeo. Que por qué no la gente no se suscribió a mi canal. No sé si fue mi forma de comentar. O de hacer las series. O no sé. Bueno. Brodes Valencia. Mil visitas también. Que este vídeo. Este. Bastante. Uy. La música está. Mil visitas y no tengo ni mil suscriptores. Y este. Este es de la fiesta de mi pueblo también. 2017. No estaban de visitas. Este es FIFA 18. Oí. De FIFA 19. Creo que no hay nada. Por aquí. Es FIFA 19. Y yo estoy en el modo carácter de Valencia. Pero bueno. Este es directo de GTA. Que tuvo bastante visita el directo de este. Pero ahora no he vuelto a hacer directo de GTA. Porque no sé. No aumentan ganas de jugar GTA. A jugar yo solo. Lo quiero decir. Siempre que he hecho directo nadie se ha unido a una carrera ni nada. Pero bueno. Y si juego a GTA. Pues juego cuando juega no sé. Flow o Josepo. Y eso. Cuando juegan alguna vez. Y eso. Estoy en activos de Flow. Y entró. Bueno. Paga él. O Rubenillo. Que también estoy insuscriptor. No. Lo he dicho. A mí me gusta llegar a. Por lo menos a mis suscriptores este año. Que luego veis. No cuesta nada suscribirse al canal tampoco. Oigo. Lo he dicho antes. No entiendo. Por qué la gente ve. Por ejemplo. Tengo muchas. Para mí son muchas visitas ya estos dos. 5.000 y 3.000 y eso. Ven estos videos. Y después no se suscriben. Y no siguen la serie. No entiendo. Parece que a la gente. Solo le gusta ver. Cómo crea el personaje. La serie les da igual. Algunos parece. Aunque aún. Vídeo. Tiene algunas visitas. De modo carácter y eso. Pero poco la verdad. Bueno. Y vamos a ver. Lo que he subido. A gustarmente. Bueno. También quería. Hacer una cosa. Inició. Vídeos. Vídeo. Nadie lo vio. No sé por qué. Después este sí. El de. Los retos con los terroris. El de la triple venza. También. Y este no. Que son cosas que no entiendo. Porque el de este en rules. Mi modo universo. También. 10 visitas. Nada. Algo es por lo menos. Y después este nadie. 5. Que aquí hay mejores combates. Y todo. Pero nadie lo vio. Y eso es que me gusta. Me gusta venir a mi modo universo. Estoy grabando. A mi rango en esta operación. Y nada. Tampoco. Y eso es que antes. Veíais más Rainbow Six. Aquí me cana. Pero bueno. Partido especial centenario. 22 visitas. Siendo un blog. Que muy poca gente no haya visto. También. No lo entiendo. Después de la de Rainbow Six. Nada. Porque. Estudio es porque me mata. Y no lo vio a nadie. Esta simulación algo. Alguien lo vio por lo menos. Y este video de Rainbow Six. Juega con un nuevo personaje. Si. Pero este. No. No lo entiendo. Después. Por ejemplo. Este. Alguien lo vio. En el modo de carrera. El Apex. Ahí también. Un video de Apex. Que subí. Este. Por lo menos. Sí. Que lo vio alguien. También. Y ahora. Os quiero enseñar. Cuando empecé. A subir videos a YouTube. Con la cámara que tenía. Que grababa la pantalla. De la tele. Y subía así. A ver. Que voy a irme. A ver. Y para que veáis la diferencia de visitas. Que había. Que tenía yo en ese momento. A ver. No son muchas visitas. Pero para mí. En ese momento tenía más visitas que ahora. Y me parece raro. Pero bueno. A ver. ¿Cómo se mira eso? Eh. No. Aquí mi canal. Versión beta. Esto si veis un canal de YouTube. Lo podéis ver. Vosotros también. Nada. Mi último video. De Remusir. Siete visitas. Y eso que es un video corto también. Y eso mismo. No jodas momentos. De esto. Según lo que me salga. De Remusir. Intentar hacer más de estos videos. También. Porque veo que partidas enteras. Tampoco la veis. Las partidas. Bueno. A ver. Aquí no. Como se miraba esto de él. O si. A ver. Diecinueve. Cuarenta y ocho visitas. El blog de Bilbao. Algo es. No está mal. Cuarenta y ocho visitas. Cuarenta y tres este. No sé por qué. Ni que iría a contar Ronda Rusey. A ver. Hay veces que se suba una simulación. Y sí que lo ve la gente. A otras veces no. Mira. Por ejemplo este. Ciento y ocho visitas. Este es el siguiente. Del modo carrera del. Del video de los K19. Este tiene cinco mil. Y este ya es 118. Pero nadie se inscribe tampoco. Bueno. Se inscribe a alguien. Pero bueno. No todos. Aquí está. Cinco likes. Y ocho. 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 No subí fornita el canal creo. En septiembre. Voy mirando a ver. Vlogs de vacaciones. Bueno. También tuvo algo de visitas. Voy pasando a ver. Si. Llego a lo que yo quiero ver. 134. Vlogs de Mestalla. Último partido de liga. Contra el Depor. Fue. Y ese por lo menos. Si tiene visitas. Oye. Ya lo he dicho antes. No sé si es porque no. No gusta. La forma que yo. Tengo de ver los videos. Por eso no os suscribís. O no lo sé. Es que si lo supiera. Pero no entiendo esto. A ver. Aquí bueno. Tengo más de visitas. En los videos. Y hago. Fornita otra vez. Bueno. Subí algo de Fornita yo. En el canal. Hasta que ya me cansé del juego. Y no he vuelto a jugar a Fornita. Ya. Igual después. Pero ahora no me lo han puesto. Pero nada. Un poco más. Daré. ¿Duo? ¿Qué juego de nuevo? No me acuerdo ahora. Ya. Tal vez voy a ganar turismo. Sport. Y tenía algo de visitas. Uy. A ver que pase. Para que quiera llegar cuando empecé a subir videos a YouTube. A ver. ¿Esto qué es? Se viene la canción de la bruna al revés. Esto me gustaría hacer algún texto o algo de así. Ahora tengo uno para poder grabar. Porque así tiene todos no. Mira por aquí. Bueno. Ya tenía más visitas por aquí. 23. 102. Un reto que hay en la playa así por hacer. Con mi hermano y un amigo suyo. GTA. No sé por qué este video tiene tantas visitas. Pero bueno. Tiene tantas visitas. Buscando los TOT. Bueno. Cuando jugaba FIFA Moments también. Hacía video de FIFA Moments. Y esta. Carrea de GTA. Que también tiene visitas. Pero ves. Hay videos que no entiendo por qué tiene visitas. Y otros no. Creo que no lo acabo de entender. Pero bueno. A ver si va YouTube. ¿200 visitas de qué? No. De mi modo carrera. No es que hay 17. Ah no. El Edith Inambrus canjea el maletín. 211. 16 likes. Aquí está el blog de la Fórmula 1. Ah bueno. Porque. Como fui al blog. A la Fórmula 1. Pues se notó. Ahí la visitas un poco. Y lo de la Bodebole también. Que tampoco tiene tantas visitas. Pero bueno. Este 7 sí tiene visitas. Pero tampoco se suscribe nadie. Tengo más visitas que suscriptores. Así va esto. Mira. Video con las grageas. Bueno. No nos compré grageas. El Rocket. También juega Rocket League. Pokémon GO. Que aún no tengo. No sé si subí algún video de Pokémon GO. Y les enseñó mis Pokémon de ahora. Pero bueno. Estoy haciendo una trayectoria en mi canal. Cómo he ido cambiando. Cómo han ido cambiando las visitas. Y eso. Voy a volver contra Kevin Owens. A ver. Y ahora. Se voy a llamar Rainbow Six. 10 bajas de Rainbow. No sé dónde será el que cuando dice 16 bajas. Que dice. Este es en tu visitas. Bueno. Jugué una vez con Real. Con YouTube también. Pero ahora ya ni sigo. No sé. Mi canal va cambiando. Empecé. Bueno. Empecé tenía más visitillas. Como estáis viendo. 2016. Ya estamos. A ver. Cuando fue. Cuando pasé a PS4. No me acuerdo ahora. Sé que fue en marzo. Pero no sé. 40 visitas. Este. 100 visitas. Este es el modo universo. No sé por qué. La verdad. Bueno. Este es el modo universo del 2K17. Pero bueno. No entiendo. Sé que la gente tenía ganas de ver cómo era. O algo. Tampoco. Ya subo el modo universo. Y ni lo veis. Tampoco. Y este como siempre. De mis visitas. Creando al personaje. A ver. Qué más. A ver. Una más que tal. Que fui. En el 1 de octubre. Aquí en Valencia. Tipo de venazgo por título. No mercy. Las simulaciones. También tienen visitas. Las simulaciones. Esto es un vídeo que me ha pasado. Y no subí aquí también. Ahí. 700 de este. Y nadie se suscribe. Tampoco. Vamos a cambiar el modo carrera también. Del W. Ahora una más también. Con Instagram y todo. Hablo de vacaciones. 73 visitas. No está mal. Darum y pachuchu. 100 visitas. No lo entiendo. No lo entiendo por qué tiene visitas. ¿Verdad? Porque algunos vídeos sí. Otros no. No es que lo estoy diciendo a malas. Ni. No sé. Es que no sé cómo va a decirlo esto. Que no. No me estoy quejando por la visita que tengo. Bueno. En realidad sí. A ver. Esto va a empezar con la PS4. Creo que está ya por aquí cerca. Ya. Otro parkour. Antes tenía su ya bastante GTA antes. Ahora ya. Lo digo. Lo que he dicho antes. No sé. No me apetece mucho su IGTA. Pero bueno. Jugar solo. Pues cuesta un montón. Entre que carga. Y buscas una carrera para jugar. Y todo. Cuesta mucho. Jugar solo a GTA. A ver. Mi primer turnero. Nada. Ahí. Ya bien. Lo normal. 50 visitas. Este. Modo universo. A ver. ¿Qué más? 500 visitas. Dinambros. Contagrís. Jericho. En Xtrembros. Esta es una simulación. Qué raro que una simulación. Tengan tantas visitas también. 500. Mira. Cuando subí también en Fórmula 1. 2015. Este juego me lo compré. En Fórmula 1. Y al final lo tuve que dejar. Porque no. No daba visitas tampoco. Al final. Y al final lo quité. Por espacio. Por juego. Aunque me gusta la Fórmula 1. Parkour. Ahí. Ahí. Aquí ya empezó. No. Aquí. No. Aquí aún está. GTA mi yate. Este 300. Bueno. Hizo un torneo a mi hermano. Del vetro. De su equipo de fútbol. No lo hiciste. No está mal. Aquí. Aquí empieza. Aquí empezó cuando tenía yo Play 4. Con el de Division. Que subí solo un vídeo. Y aún no subí más de Division. Ahí lo dejé. Y a ver. Empecé con la Play 4. 12 visitas. Vale. Mira. Este. Este es una Roman Reyes. 400 visitas. Esta simulación. Y ya. Está grabada con la cámara. Ya veis. Mirad. Lo veis. Aquí tenía 30. Bueno. 31. Bueno. Esto es. Porque pasa algo raro en FIFA. A ver. Que no me acuerdo yo de esto. No, no. Que si no puede. Mejor no. Avanzado. Vídeo. Lenguaje. No sé. Pero volver a lo de antes. No. No sé qué le pasa. Vale. Vale. Aquí estamos. 100 visitas. 30 y algo de visitas. 20 y algo. Carlos Dutti también subía. Alguna vez Carlos Dutti. 30 y algo. Que tenía más visitas que ahora. Ahora. A veces no pasa ni las 10 visitas. Ya se cuenta ahí algo. Se cuenta ahí 8 también. 16. 1 de los que 16 también. ¿Qué es eso? Tenía aquí más visitillas. Como digo yo. Que es ahora con la Play 4. Eso es lo que os quería enseñar. Que me pareció. Porque aquí estaba un poco más grabado. Por la cámara que tenía y eso. Me gusta grabar los vídeos. Y los grababa así. Como podía. A ver. ¿Qué más? 70 y algo de visitas. 90 y algo. 80 y algo. Taktin en XT. El Samori Colin Kasady. ¿Sabes? Colin Kasady era el compañero de Samori. No, por ello ahora. No, el compañero era Big Cash. Y en ese momento se llamaba Colin Kasady. Ahora, ¿qué estoy viendo? 90 y algo. 90 y algo. Pues eso. 81. Valencia Midland. Pertemporada 2003 de tú. No me interese. No sé. No me acuerdo yo de este vídeo ahora. Claro, mi personaje como siempre tiene visitas. Como ya he dicho antes. Ahí, 600 visitas este. No sé por qué. Tenghal. Tornado de Gerenasen. Modo Universo. Modo Universo casi 600 visitas. Y ahora. No superan ni las 10 visitas. A veces. Y ni lo habéis a veces. Pero bueno. Bueno chicos. Esto es lo que les quería decir. Mira, 300 visitas. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis. Dejad un buen like. Y decidme los comentarios también a ver que. Que haríais vosotros para mejorar un poco el canal. Uy, cuidado. Dejad en los comentarios que os gustaría que subiera el canal. De mis juegos que tengo. O si os gustaría ver otra cosa diferente. No sé. Porque vamos a acabar ahora con una serie del modo cargada del Valencia. Aquí faltan creo que uno o dos vídeos solo para terminarla. Y no sé qué ahora después. Si seguiré otra serie o qué. Bueno, no he dicho. Decidme los comentarios que queréis ver en mi canal. Si queréis que suba más Rainbow Seeds. O que haga algo. O que haga algún reto con el Rainbow. O con el doble que me pone infectos de combates o algo así. Lo que os ocurra. Para que yo pueda hacer aquí. Como veis puedo grabar con el ordenador también. No puedo grabar y jugar a ver. Porque tengo lag. Pero bueno. Grabar algún texto o algo de eso. También nos tendríamos que grabar algún texto. Bueno, ya sabéis. Suscribiros al canal que no cuesta nada. Que es por eso de que va a ser vídeo. Ahí se puede llegar algún día a los mil suscriptores. Y lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!